Bueno, yo soy Andrea Bertone, junto a Celina Durrieu, fundamos Sitio de Tiendas hace cuatro años, en el 2021. Sitio de Tiendas es un marketplace para comprar y vender negocios digitales. Nosotros funcionamos como intermediarios entre personas que por algún motivo no pueden o no quieren continuar con negocios exitosos que tienen funcionando y personas que quieren adquirir un negocio con ganancias demostrables para independizarse, para generar segundos ingresos, para diversificar sus actuales negocios. Tiene similitudes con las franquicias con respecto a la visibilidad de cómo te puede ir. La diferencia es que aquí no hay ninguna duda. Una franquicia tiene, de alguna manera, una assumption de cómo te puede funcionar porque la que está funcionando no es exactamente igual que la tuya. Acá adquirís el mismo negocio. Se va el propietario actual y venís vos, te sentás, te transmiten todo el know-how, los procesos, los proveedores, los clientes y obviamente los activos digitales y te sentás a facturar. De manera que es muy simple ver cuánto tiempo te va a llevar recuperar esa inversión incluso con la potencialidad de hacer cambios que mejoren y que esa recuperación sea mucho más rápida. Nuestro proceso es el siguiente. Tenemos dos procesos bien separados. Uno para vendedores y uno para compradores. El vendedor se acerca a nosotros consultándonos la valorización de su empresa. Nosotros ofrecemos un algoritmo que es gratuito y automático en nuestra plataforma de manera que completando eso reciben un mail inmediato con el precio estimado de venta. El precio normalmente en Latinoamérica está entre dos veces el EBIT anual y cuatro para tener una referencia. El EBIT anual son las ganancias que arroja el negocio antes de impuestos, tanto amortizaciones, intereses y eso sirve para evaluar el negocio multiplicando un factor que puede ser dos, tres o cuatro. Dentro de Latinoamérica se maneja eso dependiendo de variables como la comunidad que tiene desarrollada, la antigüedad, la tendencia del negocio. Un montón de variables más cualitativas que afectan a ese EBIT para determinar el multiplicador. Una vez que la persona decide que quiere vender su negocio, armamos una entrevista en la cual básicamente responde todo un cuestionario para entender el modelo de negocio, cómo está configurado en términos de equipo o demás y hacemos un pianel y luego auditamos toda esa información. Es decir, nosotros verificamos que sea esa facturación la que tiene el negocio, que sean esos gastos, esos costos y demás y recién ahí publicamos en nuestra plataforma. Una vez que está publicada en nuestra plataforma, nosotros además de publicarlo ahí, es una plataforma que tiene 4.000 visitas por mes de personas que vienen en busca de oportunidades de negocios online, también mandamos a nuestra base de suscriptores de ese negocio para notificar que ingresó un nuevo negocio. El comprador, si le interesa el negocio, marca una llamada con nosotros, pon la plataforma y un resumen del negocio porque no tendría mucho sentido poner toda la información, es demasiado amplia y a partir de esa llamada compartimos con ellos un resumen ejecutivo y el pianel. Siempre los datos del negocio son confidenciales porque los vendedores tienen empleados, proveedores y clientes que no quieren dar a conocer inmediatamente que el negocio está a la venta. Nosotros, nuestro modelo de negocio básicamente es por comisión. Nosotros podemos subsistir únicamente si vendemos negocios. Cobramos un 7% sobre operación exitosa al comprador y un 7% al vendedor. Previo a esto, la única manera de monetizar que tiene sitio de tiendas es cobrando. Ciertos negocios que nosotros llamamos automáticos, son negocios más pequeños, los que están valorizados en menos de 50.000 dólares, damos la posibilidad de publicar en nuestra plataforma, pero ahí el contacto es directo entre comprador y vendedor y nosotros no auditamos esos negocios. Y también al vendedor, en el cual sí somos intermediarios, hace un pago inicial de 150 dólares, donde básicamente es el fee que cobramos por toda esta gestión previa, de validación, publicación y demás. Pero eso se reintegra en el momento de la venta, se descuenta la comisión. Sí, yo estudié inicialmente, soy licenciada en Relaciones Públicas e Institucional, jamás trabajé de eso, siempre estuve en empresas trabajando en la parte de marketing y ventas, siempre en empresas de tecnología y multinacionales. Trabajé de atrás para adelante, porque la memoria en Intel fue la última, estuve nueve años, era directora de retail marketing para todo América, excepto Estados Unidos, pero tenía cargo desde Canadá hasta Argentina. Previamente estuve en Samsung, que era la gerenta de canales, Argentina y Uruguay. Previamente estuve en GFK, es una consultora de consumo del mundo de electro, es como el Nielsen de electro, en la parte de IT, mobile y foto, y previamente en Samsung, perdón, en Siemens. Claramente, la relación de dependencia, y sobre todo las grandes corporaciones, creo que lo que más aprendí es la cuestión de procesos, que es algo que para un emprendedor es súper importante, porque de alguna manera, desde el día cero en sitio de tiendas, medimos la evolución, mucho más allá en ventas, en adquisición, agilidad del equipo y demás. Así que la parte de procesos, sin ninguna duda, trabajar en equipo, porque cuando vos estás en empresas grandes, la realidad es que la porción que podés hacer vos, es pequeña respecto al resultado, que se intenta lograr, delegar, muchas cosas. Fue un desafío grande, el equipo está compuesto por mi socia y yo, tal como lo mencionás, y después hay personas que trabajan de manera remotos todos, y freelance para la parte de anuncios, tenemos dos personas ahí, tenemos una persona interna para todo lo que es generación de contenido, redes sociales y demás, blog, noticias, etc. una agencia de prensa con la cual trabajamos eventualmente no es estable, un equipo de abogados también externo, y tenemos dos personas, una en auditorías y una en atención a los clientes más pequeños, estos que nosotros llamamos automáticos. Particularmente, en mi caso, yo toda la vida quise ser independiente, pero soy de la generación que trabajar en una corporación, y ser director y la multi era lo mejor que te podía pasar, y la vida me fue llevando obviamente por ahí, siempre con propuestas proactivas hacia mí, yo no las buscaba, y me dejé llevar, y la verdad no me arrepiento en absoluto, pero a los 45 años, dije tampoco me queda tanto tiempo como para intentar independizarme, siempre había tenido negocios en paralelo, hobbies, de fin de semana, y eso, ninguno prosperó mucho, porque la realidad que la energía que le dedicaba era poca, y en un momento tengo un e-commerce, y lo quería dejar, porque la realidad es que estaba agotada, trabajaba también, daba clases en la facultad, en un MBA y demás, y dije, qué picardía que lo tengo que cerrar, porque estaba funcionando bien, y ahí se me ocurrió poner una inmobiliaria de negocios online, lo cual pasó 4 o 5 años después, pandemia de por medio, donde de alguna manera el mercado explotó, respecto a trabajos remotos y demás, y ahí fue cuando renuncié, y decidí hacerlo. Nosotros desde que empezamos vendimos 47 empresas, pero lo que es importante destacar, que al principio eran empresas súper chiquitas, porque nosotros tomábamos negocios a cualquier valor, y con cualquier antigüedad, entonces en términos de volumen de negocio, empezó recién el tercer año a ser interesante, de hecho empezamos a poner un límite de negocios, para funcionar como intermediarios, pues nos dábamos cuenta que no podíamos ni siquiera, recuperar el 10% de lo invertido para vender ese negocio, entonces de esos 47 hay unos 15 que están dentro de los negocios que estamos manejando ahora, y 30 negocios muy chiquitos, y entre ellos algunos automáticos, que vendieron directamente personas que publicaron en nuestra plataforma de manera directa. Sí, totalmente, creo que en lo personal, creo que todo lo que uno genera que es interesante, que hace sentido, que es exitoso, hay un momento que tiene que pasar a manos de otra persona, con una visión más fresca, con más energía, creo que uno se va agotando, por eso también incluso cambiamos de trabajos, y no estamos toda la vida haciendo lo mismo, así que por supuesto que sí, sí. Todos fondos propios, yo vendí una casa que tenía en un barrio cerrado en alquiler, y la tenía como una renta, y decidí venderla para ponerlo en el proyecto. La expectativa es muy buena, me cuesta imaginarlo, porque el mercado, nuestro mercado le falta de alguna manera un poco de madurez en este modelo, somos los primeros y los únicos, entonces de alguna manera abrir un mercado arrastra una lentitud importante. La expectativa es muy buena, por cómo venimos creciendo a tasas de 2, 3, 4X desde que iniciamos, y por ver cómo están otros mercados, después de 10 años, 9, que tienen volúmenes enormes de cantidad de empresas y de valores de empresas. Cuando miramos España, que arrancó 10 años antes que nosotros, miramos estos unidos que arrancó hace 15 años, ya están súper consolidados, entiendo que para ellos también debe haber sido el mismo desafío que para nosotros, y en términos de tendencia venimos muy bien, así que optimista. Nosotros nos dimos cuenta que el principal gap es, en principio, la expectativa que tiene alguien para vender, que siente que su negocio es su hijo, y te lo dicen literal, entonces vale 10 veces lo que gana anualmente. La realidad del mercado, que es 4 veces, y el comprador, que cree que el esfuerzo del otro no vale tanto como uno estima, y quiere comprar en 2 veces. Encontrar ese punto de equilibrio entre esas dos expectativas es un desafío enorme. Y sumado a que el comprador siempre viene con el assumption de que quien vende un negocio es porque es un negocio malo, un negocio a la baja, un negocio quebrado. El comprador le cuesta mucho, en líneas generales, entender que alguien sea capaz de vender un negocio que es exitoso. Dar vuelta a esa parte de la conversación, por ahí nos lleva de una entrevista que es de una hora, a los primeros 15, 20 minutos. ¡Gracias!